¿Te gustaría que tu hijo hiperactivo tenga un desarrollo pleno y alcance sus máximas potencialidades, educándolo sin esfuerzos y sin necesidad de medicamentos? Con el Masterclass Gym Mental para Niños, en pocos días tu niño podrá seguir teniendo esa inteligencia aguda y vitalidad chispeante que lo caracteriza, pero regulada y en armonía. Comprenderás que tu hijo es un genio en potencia. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.